El tiempo empieza ya. Suadera. Madre mía. En la obra de J.M. Barrie, Wendy y sus hermanos viajan con Peter Pan al país de Nunca Jamás o Nunca Digas Nunca. Nunca Jamás. En la tabla periódica, ¿el cesio es un gas o un metal? Un metal. ¿La película Casablanca es una comedia musical o un drama romántico? Un drama romántico. El primer avión en hacer un vuelo oceánico sin escala se llamaba Espíritu de San Luis o de Dalot. San Luis. ¿Detrás de la Mona Lisa de Da Vinci hay un eclipse lunar o un paisaje rocoso? Un paisaje rocoso. ¿La yubarda es una especie de cetáceo o ave zancuda? Cetáceo. ¿Es la grabación de sonidos presuntamente paranormales, psicofonía o polifonía? Psicofonía. ¿Antananaribo es la capital de Albania o Madagascar? Madagascar. ¿La cuatrola es un juego de naipes en el que se usa la baraja española o francesa? Española. ¿Tinte que es un derivado del petróleo, Jena o Betún de Judea? Betún de Judea. ¿El puente de Alcántara en Cáceres fue construido en la época romana o neolítica? Romana. ¿Acabó con el líder Jacobino Marat, Charlotte Corde o Pauline León? Charlotte Corde. ¿En saltos de trampolín el nadador puede saltar en posición leonada o carpada? Carpada. ¿Película de Alfred Hitchcock, el enemigo de las rubias o las morenas? Las rubias. ¿Jotunheim era la tierra en la que vivían los gigantes en la mitología griega o nórdica? Nórdica. Navegador web desarrollado en China. Maxton. Enhorabuena... Oscar. Al atril. Sarda, a jugar.